Nací en el Caribe, sangre tropical, me gusta el merengue, la cumbia y mucho más Tocamos con el güiro, el pandero y el tambor, música Caribe para ti señor Como el sol que nos calienta, con el abrazo de un hermano, como motores encendidos somos latinoamericanos En el Caribe nos gozamos con el ritmo del tambor, cantando música encendida para nuestro Dios Corrimos alegres, panderos y guira, queremos gozarnos siempre en tu presencia Nací en el Caribe, sangre tropical, me gusta el merengue, la cumbia y mucho más Tocamos con el güiro, el pandero y el tambor, música Caribe para ti señor Nací en el Caribe, sangre tropical, me gusta el merengue, la cumbia y mucho más Tocamos con el güiro, el pandero y el tambor, música Caribe para ti señor En el Caribe nos gozamos con el ruido y el tambor, tocando música encendida para ti señor Corrimos alegres, panderos y guira, queremos gozarnos siempre en tu presencia Cocinas en el Caribe, sangre tropical, me gusta el merengue, la cumbia y mucho más Tocamos con el güiro, el pandero y el tambor, música Caribe para nuestro Dios Nací en el Caribe, sangre tropical, me gusta el merengue, la cumbia y mucho más Tocamos con el güiro, el pandero y el tambor, música Caribe para nuestro Dios Caribeño soy, y por el cielo voy Caribeño soy, y le alabo con un ritmo que me dio el Señor Caribeño soy, y le alabo con un ritmo que me dio el Señor Así, con ritmos alegres, panderos y guira Para ti señor, con corazones, batiendo las manos Para ti señor Caribeño soy, y le alabo con un ritmo que me dio el Señor Que me dé el Señor Caribeño soy Y le alabo con un ritmo que me dé el Señor Te alabamos Señor Así, con ritmos alegres, banderos y guira Para ti Señor Con coros alegres, batiendo las manos Para ti Señor ¡Ay! 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 ¡Hazle la puerta al cielo! ¡Sí! ¡Onda! ¡Ay! ¡Ay!